¡Inspiración y sentimiento! ¡Pongo a ponerte en tu corazón! ¡Marvi, Lidia y su grupo! ¡Marvi, Bambam! ¡Los inspiradores de tu nueva historia! ¡Viura, Meru! Siento que se apagia el corazón Pues te extraño En los días Cuando pienso en ti Lágrimas, tierra, mi amor No supe amarte Te destimé Y ahora me arrepiento Perdóname Y vuelve a mirar Escúchame Que solo quiero amarte Extraño el dolor De toda tu piel Tu forma de amar Que me hace suspirar Extraño tus besos Caricias y más Perdóname, amor Que muero sin ti Mi amor, mi amor No sabes cuánto cuesta Tener de mi corazón Me siento vacío sin ti ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Madre, mi amor Madre, mi amor Madre, mi amor Inspirando Tanto Para tu corazón Sangre de mi sangre Hazme y me Y a mí Siento que se apagia el corazón Pues te extraño Pues te extraño Que los días Cuando pienso en tu ir Lágrimas, tierra, mi amor No supe amarte Te destimé Y ahora me arrepiento Perdóname Perdóname Y vuelve a mi lado Escúchame Que solo quiero amarte Extraño el dolor De toda tu piel Tu forma de amar Que me hace suspirar Extraño tus besos Caricias y más Perdóname, amor Que muero sin ti Promotora Malviva Calidad Y garantía Salientazo, Perú Extraño el dolor De toda tu piel Tu forma de amar Que me hace suspirar Extraño tus besos Caricias y más Perdóname, amor Que muero sin ti Confecciones chifras Tenis cruz Cruz George Music En ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!